Hola que tal amigos, pues muy buenos días, estamos aquí en la zona del canal principal de la media luna y en tronque con la carretera federal 70, solamente quería mostrarles esta bella panorámica aquí en este lugar donde los lirios acuáticos comenzaron a brotar y pues hay una gran cantidad aquí en esta zona y también se debe al receso que se le ha dado pues a los lugares naturales de aquí de nuestra región y un ejemplo es esto, que el agua está transparente, hay muy poquita basura, este lugar por lo general se caracteriza por ser uno de los lugares donde desemboca una gran cantidad de desechos que lamentablemente se arroja al agua en este periodo cuando la gente sale, pasea y pues deja la basura, la roja al agua y pues si hay, hay muy poquita en esta zona de compuertas y aquí es donde siempre se han vendido los, no si hay, si hay aquí acumulada basura, lamentablemente si hay pero no es tanto por gente que pues esté disfrutando los canales porque no está saliendo la gente a ello sino que hay gente que va en sus automóviles o que también se les hace fácil arrojarlas al manantial y pues si se observa aquí algunos plásticos y desechables, bolsas de plástico, allá también se ven algunas pero pues en tiempo normal este lugar está más saturado, es desafortunado que la gente siga pues arrojando la basura y pues está mezclado con estos hilos acuáticos que de no ser por esta basura pues estuviera mucho mejor de aquel lado es donde se puede apreciar mejor la imagen, entonces pues si es necesario pues llamar a la gente a que pese a que estamos en cuarentena pues si la sigue, sigue arrojando su basura y aquí es donde se retranca donde se detiene, aquí ha habido grupos ecologistas que han venido a limpiar esta zona en este momento pues luce así y vamos aquí para enseñarles poquito lo que les decía de los lirios que hay bastantes, hay una gran cantidad de ellos aquí en esta zona del manantial digo del canal principal que viene el agua del manantial y pues pese a todo está muy transparente, está bien les digo, si hay basura pero no se compara con el tiempo normal, regular que aquí se llena y allá también rumbo al ejido del refugio, aquí sobre el mismo canal pues hay también bastante basura pues esto es lo que les queríamos mostrar, es lirio acuático que está a lo largo y ancho del canal de aquí de la media luna del canal, es el canal principal pues bueno amigos me dio muchísimo gusto verlos y ya posteriormente estaremos transmitiendo un poquito más frecuente ya que nos dejen salir posiblemente a partir del primero de junio hablemos de reintegrarnos pero con bastante precaución decían ayer las autoridades del gobierno del estado que era una oportunidad de regresar a la nueva normalidad pero también era una responsabilidad por parte de todos para que esta reincorporación sea ordenada, disciplinada, escalonada para que no vaya a existir algún rebote de casos de COVID pues muchísimas gracias y hasta luego visita www.mirroverde.com